Anne Hathaway presumió su avanzado embarazo que mantuvo en secreto. La actriz anunció feliz que espera a su segundo hijo. Además, dedicó un mensaje a quienes viven problemas de infertilidad. Durante años se pensó que Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, estaba enamorado de Kate del Castillo. Sin embargo, gracias a la investigación que han hecho las autoridades sobre El Chapo han descubierto que en realidad estaba enamorado de Belinda. Cristiano Ronaldo fue acusado por Katherine Mayorga de haberla sodomizado en una habitación de hotel en 2009. Pero basado en la revisión de la información presentada, los alegatos de abuso sexual contra Cristiano Ronaldo no pueden ser probados, indicó el comunicado de la Fiscalía. Brook Shields ha compartido fotos en redes sociales en las que aparece en bikini, algo que ha impresionado a muchos por la buena figura que mantiene a sus 53 años, producto de la alimentación saludable y el constante ejercicio que realiza.